... Nos encontramos en la avenida Perón y Guido Espano haciendo operativo de prevención de seguridad donde participa la policía de la provincia de Buenos Aires la Secretaría de Protección Ciudadana y la Dirección General de Tránsito Estos operativos los venimos haciendo constantemente en prevención y de paso controlando la documentación de todos los vehículos y si hay algún vehículo que tenga pedido de secuestro se procede a secuestrar con la policía de la provincia de Buenos Aires Los vecinos como siempre nos piden que se hagan estos operativos La idea del Intendente Juan Andreotti es hacerlo en los diferentes lugares de San Fernando Lo hacemos en las entradas de San Fernando en Victoria, en Virreces, en el casco de San Fernando Aparte de hacerlo en la vía pública tenemos 13 postas policiales, cámaras de seguridad municipales patrulleros del PC, las cuadrículas de la policía de la provincia tenemos vehículos de tránsito, todos en la calle y por eso es que logramos hacer operativos en diferentes lugares y simultáneamente Me encontré con un operativo que me parece bueno con la seguridad y que estén controlando está buena la presencia para el cuidado de todos los ciudadanos conforme con la seguridad, sí, contento Me pidieron la documentación, el registro, cédula y seguro la verdad que está bueno para el control El operativo, impresionante me parece, bueno, tomar un poquitito los recaudos para que no haya ningún tipo de inconveniente el tema del vandalismo Me parece muy bien, cédula, registro, seguro la moto tenía todo en regla